Hola, soy O'Donnells. En este día de hoy no van a creer qué película vamos a ver. Bien, nada más que cual sea. ¡Tiene una máquina de dulce! ¡Este no me encanta! ¡Vaya vos! ¡Usted es bien! ¡No! ¡Ok! ¡Hay que darle! ¿Ah? ¿Estás jugando en mí? ¡Ok, ok! ¡Tú chida película! Espero que la hayan gustado mucho. Bueno, soy O'Donnells y aquí me...